La huelga general de educación que se celebra este jueves 24 de octubre en toda España contra los recortes y la LOMCE se desarrolla sin incidentes en Segovia, según el director provincial de Educación Antonio Rodríguez Belloso, quien ha ofrecido datos provisionales del seguimiento de la huelga. Sobre las 10 de la mañana había un 21,56%, correspondiente a unos 421 profesores. La dirección provincial prevé que se llegará casi a un 26% al final. A mediodía, la plataforma por la Escuela Pública de Segovia se ha concentrado en la Plaza del Azoguejo. Para la tarde, desde las 19.30 horas, hay convocada una manifestación desde la dirección provincial en José Zorrilla hasta la Plaza Mayor.